Bueno, pues ahora sí vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso esta noche a la primera dama y caballero de los pueblos recientemente casados, Ángel Miguel, Isabel Gama y Salvador Lagunas. ¡Fuerte esos aplausos de esta noche para ellos! ¡Fuerte esos aplausos de esta noche para ellos! ¡Denles un fuerte, fuerte aplauso una vez más para que se escuchen! A continuación vamos a traer al centro de la pista a Elisa Miranda y Jesús Acevedo. ¡Y esos aplausos! ¿Dónde están, señoras mundiales? ¡Las palmas están con aquellas pernas! 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 Una vez más vamos a darle un fuerte buen aplauso a esta hermosa pareja. Ahora a continuación vamos a recibir en el centro de la pista a Elizabeth Guijano y a William Bolín. A continuación vamos a recibir en el centro de la pista a Elizabeth Guijano y a William Bolín. Laura Palabro y a Carlos Boías. ¡Vamos! 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 Si se lupa, ¿qué? ¡Señor se les pone la ropa! ¡ Cameron! ¡Vamos! 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 Esas palpas van a estar con el cabello, ¿cómo vamos? Bueno, pues a continuación vamos a recibir también en el centro de la pista a Josely Ramírez y a Jonathan Pacheco. A continuación vamos a llamar a Angie Ramírez y Marcos Estrada. A continuación vamos a llamar a Angie Ramírez. A continuación vamos a llamar a Michelle Molina y Alfredo Arroyo. A continuación vamos a llamar a Angie Ramírez. 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 Entre mis brazos y ya Bueno, bueno, pues a continuación vamos a empezar con el banquete Así que vamos a pedirle de favor a toda la gente Que vaya tomando asiento esta noche